No recuerdo qué era antes. Hay dos eventos que van a ocurrir dentro de poco y no recuerdo cuál de ellos va a ser el primero. ¡Ey! ¿Esa tarjeta de visita que enviaron a la exhibición de Madarame? ¿Tú crees...? Sí, creo que es igual que la que le enviaron a Camosida. Bueno, igual, igual... La gente online dice que los ladrones fantasmas están tras esto. Ya hay un fansite, de verdad, podemos no usar el nombre ese, con un montón de peticiones puestas en él. No puedo creer que haya superhéroes en la vida real. Si ha ocurrido dos veces, probablemente va a ocurrir otra vez. No puedo esperar a ver quién es el siguiente. Como disfrutamos del sufrimiento ajeno, es que no puede ser. ¿A dónde vamos a parar? Ok, ya sé cuál es el evento que va a ocurrir primero. Tenéis el viaje de estudios mañana. Es una buena oportunidad para pensar sobre vuestro futuro. Aseguraos de prestar atención. Sea mejor que no creáis un escándalo. Lo he dejado claro, se reflejaría mal en la reputación de nuestra escuela. Hay un grupo que va a ir a un estudio de televisión este año, ¿correcto? Oyeces, aquí hay una pregunta para ti. Con el advenimiento de la televisión en color, otra cosa más empezó a aparecer en color. ¿Sabes lo que es? Los anuncios, no. Las películas. Los lapiceros. Los lapiceros estos al pino, te lo puedes tú creer. La ropa interior o los sueños. Películas, lapiceros, ropa interior o sueños. Calzones. Todos culpa de los lapiceros. Tss, tss, tss. Más películas que otra cosa. Una, dos y tres. Películas. Que no, que esta la falle yo, no lo sabía. Y por lo visto es de cultura popular, que lo sabe mucha gente. Pero son los sueños. No del todo. La respuesta correcta son los sueños. Antes los sueños de la gente eran en blanco y negro. Pero las... Investigaciones muestran que una vez que las retransmisiones en color se volvieron lo normal, se volvieron la norma, la mayoría de los sueños empezaron a ser en color. Aunque podían ser los calzoncillos, hubiera molado más. Lo que es fascinante es que la gente ve el mundo en color, a pesar de la existencia de la televisión. Es extraño que nuestros sueños hayan sido en blanco y negro hasta que intervino la televisión. El profesor pretendía haber elegido a alguna otra persona. Estamos fallando la inteligencia bastante ya. Definitivamente hay gente que hubiera acertado eso. Pues mira, por lo visto mucha gente lo sabía, pero yo no lo sabía. Lo debieron echar en la tele algún momento para que la gente lo supiera. En el futuro, si las televisiones en 3D se vuelven la norma, que va a ser que no. Aunque estamos con la realidad virtual ahora, así que más o menos. Y nos dejan sentir el sabor, el olor y el calor. El calor no, por Dios, que ya hace bastante. Entonces los sueños se podrían volver indistinguibles de la vida real. Eso es increíble. Incepción a casco porro. Origen. Sueños con sabor. Me podría... Podría estar de acuerdo con eso. Lo podría apoyar. Es una idea que me mola. La realidad virtual no está siendo un fracaso. Las televisiones en 3D, sin embargo, sí. Eso sí que no va a ningún lado. Eh, mira, es definitivamente otra que no tiene la misma cara de chille tampoco. Ponemos el corte de pelo. Parece que el director está intentando conseguir información sobre los estudiantes. ¿Por qué crees que está haciendo eso? Probablemente porque Mr. Kamos... Es probablemente por lo de Mr. Kamosida, ¿verdad? Considerando lo que pasó con Suizui-san. He oído que el director Kobayakawa sabía sobre los a... Sobre los a... Sobre el acoso sexual también. Y sobre los abusos sexuales. Y... Se hizo el ciego. Se hizo el loco. Se hizo el longuis. Lo ignoró. Apuesto que quiere... Olisquear. Quiere sacar... Quiere... Apagar cualquier rumor ahora. Incluso... Los del equipo... A los del equipo de... Voleiboles han dicho que se estén callados. Eso es lo peor. Ahora... Así que para eso está utilizando a Nijima-senpai ahora. Oh, sí. El ru... Se rumorea que... Ella lo sabía tan bien. ¿No es eso horrible? Actúa tan noble... Al respecto también. ¿Nijima-senpai lo sabía? Sabe muchas cosas. Espiar... A lo mejor no. Pero otras cosas tal vez sí. ¿Cuál es el significado de todo esto? Director Kobayakawa... ¿Por qué has puesto ese anuncio? Esa nota. Todo esto era por tu bien. Pensaba que cuanta más información tuvieras, más fácil se devolvería tu investigación. ¿Y dónde está mi cuello? Y... ¿Ha surgido alguna información sobre el caso que te pedí que miraras? Efectivamente. La desaparición misteriosa del cuello. Nada todavía. Acéptalo. Vivirás sin cuello el resto de tus días. Te... Pasaré los detalles si surge alguna cosa. Ahora mismo... Hay un motivo más urgente. Parece que hay estudiantes en Suji que están siendo amenazados por una organización criminal. ¿Qué? Un estudiante que... Vio tu... Anuncio, tu póster. Vino... Buscando... Nos vino buscando ayuda. Me gustaría pedirle una... Contramedida. Una... Sí, una medida. Al respecto. No es esto alguna clase de error. No me puedo creer que... Esto... Le ocurra a los estudiantes de nuestra academia. Ahora no hay... No es momento de esos problemas. Todavía está... La amenaza... Eh... Sí, la amenaza de los ladrones... Con respecto a los ladrones fantasma. Pero hemos... Recibido una petición de ayuda. Estoy bastante ocupado por el momento. Si deseas algo... Tendrás que... Si deseas hacer algo... Tendrá que ser... Por tu cuenta. ¿Qué? Señor... Eh... ¿Estás seguro sobre esto? Estoy investigando tu... Su... Su caso también. Sí, eso es correcto. Funciona perfectamente. Para ti. Que no tienes que mover un dedo. Mis intenciones... Han dado fruto. Esta organización criminal... Tiene que ser... El factor... Que los conecta. Si persigues... Esta... Si persigues... Este incidente criminal... Seguro que encontrarás... Pistas sobre los ladrones fantasma. Pero eso es absurdo. Todo el mal del mundo está conectado. Es toda una gran conspiración. Así que... Digamos que este rumor es cierto. ¿Y pretendes ignorar a esos estudiantes que están en problemas? ¿Pretendes tú, cabrón? Yo... Tu hermana... Habría resuelto esto fácilmente si estuviera en tu posición. Mis expectativas... Hacia ti son... Muy altas. Espero que no me defraudes. Fantástico. Eh... Al final no he vuelto a mirar lo del nivel. O todavía no he tenido oportunidad porque había 20.000 eventos. Creo que no he tenido oportunidad de hacer nada hoy todavía. ¿Qué clase de persona sería un objetivo más grande todavía que Madaramé? Eh... El director. Me pregunto... Supongo que tendría que ser alguien del que hable todo el mundo. O sea, es un requisito bastante vago. No tenemos ninguna idea más específica. Un político corrupto. Una celebridad famosa. O un... Esto sería como... Un regente, pero no es regente. Un... Un líder malvado. Pero esto básicamente en plan... Dicho como si fuera... De cómic. Un soberano, un tirano, dictador. Un rollo así de esto de que no, te lo encuentras en la vida real, Pramos. Políticos corruptos. Siempre mola. Conozco a uno que a lo mejor puede serlo. Y no tengo su arcana, así que vamos a por él. No, si tengo su arcana, creo que no tengo su arcana. Ah, sí. Esa es una... Línea de pensamiento interesante. De todas formas, necesitaremos una pista antes de poder... Empezar... Ninguna de esas opciones valía para nada, por cierto. Antes de empezar a hacer nada. Tendremos que mirar... Tendremos que echar un vistazo a eso mientras... Vamos, sí. De paso. Si solamente hubiera un objetivo más grande simplemente por ahí tirado, esperándonos... Caro hombre. ¿Qué más quieres? Que te lo den en bandeja. Hey, mañana es el viaje... No me digas que descanse, estúpido gato. Mañana es el viaje de estudios a la estación de televisión, ¿verdad? Tal vez nuestro próximo objetivo sea una celebridad, ¿no? Porque no has cogido la opción. Aunque hubiera dado igual. ¿Cómo vas de salud? Esta es súper especial. ¡Misima! Esta es súper especial. Petición, supongo. No está ni siquiera en ninguna parte del foro todavía. De todas formas, ¿recuerdas ese... Acosador de Ikushi Itaka? No me acuerdo de su nombre. ¿Cómo quieres que me acuerde de la persona? ¿A quien cambiaste su corazón antes? No. ¿Es el del otro día? Tampoco me acuerdo, no. Bueno, parece que había alguien manejando los hilos todo este tiempo. Parece que Takanashi... Ah, sí, el que le amenazamos y el que decía No, que entonces me van a abusar a mí y van a acosar de mí. Me van a llamar nombres. Parece que Takanashi no tenía más opción que escuchar a lo que este tío le decía que hiciera. Pero... Darle órdenes a alguien para que acose a la gente... Es una forma... Bastante... Cutre. Bastante mierdera de hacerlo, ¿verdad? Es horrible. Es inteligente. En realidad, no. Mira, Mishima. Lo que diga la ruleta de la fortuna. Horrible, sin duda. Cierto, ¿verdad? Es totalmente inaceptable. Esta persona tiene que ser alguien de nuestra escuela, ¿verdad? Debería ser de echar un vistazo. No... Me canso. Mientras tanto... Secretamente investigaré un poco más también. Si vamos detrás de este objetivo necesitaremos un nombre. Vamos a investigar la escuela. Es que no me apetece. Creo que va a haber que hacer preguntas ridículas en la escuela. ¿Cómo vas de salud? ¿Quieres quedar? Pues tal vez. Pero antes... ¿Qué nivel tiene la peña? Nivel 19. Mira, me he puesto al día con la gente. Pero todavía hay gente que está yendo a eventos. O sea que la gente a lo mejor suele más de nivel todavía. Antes de la siguiente mazmorra. Pero mientras tenemos a Madarame aquí para que nos dé ánimos. Gracias, Madarame. Siempre podemos confiar en ti. Creo que voy a tener que ir dando vueltas por el instituto preguntándole a la gente. Oye, abusan de ti. Esta se sabe todos los rumores. Tú. Noticias frescas. Estoy seguro de que ya estás al día, pero los ladrones fantasma han aparecido otra vez. No me jodas. ¿En serio? Déjame pedirte tu opinión en esto. ¿Qué es lo que crees que es el objetivo de los ladrones fantasma? La reforma social. Matar el tiempo. No tengo ni idea. Falta una opción que sería dominar el mundo, pero bueno. Imagino que a la gente importante les saldrá esta de diálogo para hablar con ellos. Pero como tenga con muchas no puedo interactuar, que yo sepa. Pasar el rato. Matar tiempo. Eh. Me pregunto si realmente tienen tanto tiempo libre. Pues realmente no. Estamos muy ocupados, pero nos apañamos como podemos. Enlaces sociales tengo que hacer ahora, pero vamos. Estoy en ello. Personalmente me gustaría apoyar a la razón del fantasma. ¿Crees que van por ahí salvando a la gente? ¿Verdad? ¿Eso es todo? Vale. Supongo. Gracias. Vosotros. Aunque vosotros seguramente tengáis frases genéricas de la tía esta que está liando a la parda, pero bueno. Es la primera vez que... Esta es la primera vez que he recibido una tarjeta de visita. Estas bromas realmente me están poniendo nervioso. Ah, sí. Cuando busqué ladrones fantasmas online encontré este blog extraño de una persona... De una... Persona loca. Su blog se llamaba... Los ladrones fantasmas quieren robarme a mi novio. Menciona tormentas de sangre. Un montón. Qué interesante. Wow. Realmente suena... Derraigada. Que está... Loca. De cojones. Como una cabra, vamos. Me siento mal por su novio, quien quiera que sea. Buen trabajo. Buen trabajo. Hablemos de lluvias de sangre y cosas. Qué alivio. Parece que... Que ese destrozo a hogares no está por aquí. Después de ser artista, sin embargo, creo que los dos fantasmas podrían venir a robar el corazón de Ikisugi-kun. Si vienen, no les mostraré ninguna misericordia. Les haré sangrar. Será una tormenta de... Será una... Chaparrón de sangre. Una tormenta de sangre. Fantástico. Lo mejor de cada casa. Vamos a golismear. ¿Alguien quiere tener frases? Frases. Queremos frases. Tú tienes frases. ¿Sabes algo de acosos? No puedo ir a la policía y los profesores tampoco valen. Todo lo que queda es el consejo estudiantil. ¡Mierda! ¿Qué debería hacer? Este es definitivo que sabe algo. ¿Por qué no lo estamos interrogando? Pero bueno. Vale. Protagonista. Lo tuyo. ¿Lo has oído? La gente dice que los radones fantasmas podrían ser estudiantes de switching. Por que el primer objetivo fuera de aquí. Es que la liamos parda siempre. ¡Wow! Tal vez les conozcamos. Tal vez te estén espiando ahora mismo. Súper descarado. Pero si no nos descubren cuando estamos así. Si nos descubren con las técnicas fantasmas estas que usamos. Menos todavía. No sé. Todo el mundo de por aquí es tan ordinario. Tal vez... Tal vez. Pero mira... ¿Tan ordinario con la loca esta? ¿Con las tormentas de sangre? Ordinario. Son cosas normales en Japón. Otra cultura. Lo que ya digo. Tal vez. Pero mira todas las otras locuras que han estado pasando en Shujin. Ya nada me sorprendería. Fantástico. Lo mejorcito de cada casa. A lo mejor está en el otro edificio. Pero creo que tengo que investigar a la peña. ¡Ey! ¿Qué se refieren con robar corazones? Sí. No lo tengo muy claro yo todavía. ¿Pueden controlar a la gente y hacer lo que quieran con ellos? ¿O hacer que hagan lo que ellos quieran? Eso suena aterrador. Eso suena aterrador. Tal vez. Utilicen alguna especie de drogas de control mental raras. Tomar, robar corazones. Me intriga. Uno... Uno debe tocar a los corazones de sus subordinados para dirigirles después de todo. En plan. Conmover. Sabría que dirías algo así. Tal vez. Deberías ver si puedes unirte a la ladrón del fantasma. Nadie va a decir nada útil. Hola. Nadie. Espera. Nadie. Me molaría un botón para correr más rápido. Aquí hay bastante gente. Hace mucho que no compro nada en la esta. No recuerdo que tenían. ¿Por qué están pasando todas estas cosas de repente? ¿Ha ocurrido alguna locura? No. Vosotros. Los viajes de estudio son... Cansadísimos. Me agotan. Preferiría estar estudiando. Vamos a ir a ver la estación de televisión, ¿verdad? Vamos a ir todos a la misma. Me pregunto si va a haber alguien famoso ahí. Me pregunto yo también. Voy a mirar otro edificio si no, pero por lo visto puede estar aquí fuera. ¡Ey! ¡Hola! Definitivamente no, Yukiko. Todo lo que odio de todo el mundo es... Sin comentarios. No puedo escribir un artículo decente así. La... El... Acercamiento directo no va a funcionar. Pero no estoy seguro si ocultan algo. No estoy segura. A lo tuyo. Gente, ¿alguien va a decir algo útil? ¿Estás seguro sobre eso? No me puedo imaginar que vayas... ¿Estás seguro sobre eso? No me podría imaginar que quisieras que... 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 Liberara, que... Divulgara este vídeo tuyo robando. Vaya mierda de chantaje. Pero bueno, allí eso está mucho más... Está bien, deja... Vale, solamente deja de... Hacer que... Digamos... Que les deje secos a la gente, pero dejar secos en plan de... Les quita todo lo que tenga. Deja de hacer que... Les quita todo... Les deje sin nada a la gente, esa coda. Ey! De verdad nadie me ve aquí parado. Ey! Tú hiciste eso porque... Por tu cuenta. Realmente quieres que... Le muestres esto a tus profesores, eh? Takanashi-kun. Otra palabra... Otra palabra de tu parte. Y... Debutaré... Debutaré tu película para todo el mundo. Las... Cintas... De Yoshimori y Sakoda. Serán un gran éxito. Venga, me hiciste hacerlo, maldita sea. Ah, pero ha dicho su nombre para la cinta hacer nada igual. Sé que... Un cabrón mayor todavía estaba... Tirando de los hilos. Estaba manejando los hilos todo este tiempo. Tenemos que hacer algo al respecto. Sí, ignorarlo. Como hacemos siempre. Luego sí eso. Por ahora... Eh! Chantajes está bien. Pero no pienso volver a Mementos tan rápido después de la última vez que fui. Aquí no tienen bebidas de verdad, ¿verdad? No. No habré estado ignorando todo esta... Este bebedero todo este tiempo. Nah. Lo importante es que sí. Todo muy bien. Todo muy bonito. Chantaje de casco porro. ¿Alguien quiere quedar? Takemi es la única que quiere quedar. Pues... Eso es todo. No hay más opción. A drogarnos. Si yo no quería. Me han obligado. Me obligan a que me droguen. Así que... Podría decir que no. Efectivamente. Pero no lo voy a hacer. Que hace mala educación. Eh... Me saltó una frase que ha dicho. He dicho algo de algún paciente. Que algún paciente habrá venido con no sé cuánto. Pero no soy optometrista. No. Tal vez es porque... Tengo un test ocular. Efectivamente. Ahí en primer plano casi. En la pared. Ha venido porque viste bien mensajes, ¿verdad? Que a la hora habrá venido alguien a que haga una revisión ocular. Quiero que me drogues. Mucho. En ese caso... Déjame ver tu progreso, mi pequeño conejillo de indias. Siento que Mokoi es la persona más barata que podría haber sacado para esta situación. O sea que bueno. A drogarse. Takemi está contenta. Bien por ella. Ha sido capaz de conseguir información útil. Me ha hecho... Me ha dado un repaso. Efectivamente. Siento que mi vínculo va a mejorar pronto. O sea que Ann y Doctora mejoran pronto. Espero que me puedas ayudar alguna otra vez. Y ENCOURACIÓN. Y ENCOURACIÓN. TÍNICAS. AMIGUELA. Y ENCOURACIÓN. TÁSCIO Y ENCOURACIÓN. POR EL AÑO. Y ENCOURACIÓN.